¡Adiós! 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 Las heridas dejan huellas, no las puedo ocultar Dicen que el tiempo las jurará, yo no las elegí, pero si las suplí Mis lágrimas dejaron de existir Borradas a cada paso que duele Estoy viva, vivo por dentro Cuatro más que duermo Y un día yo sentí por ti No, 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 no